Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas de allá. Ya está el primero, ya está el primero. Ya, 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 me voy, ya me estoy yendo, perlas de allá. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas de allá. Ya, ya, me voy, ya me estoy yendo, perlas de allá. Ciertas malas voluntades, perlas de allá. Hacen que yo me retire, perlas de allá. Ciertas malas voluntades, perlas de allá. Hacen que yo me retire, perlas de allá. Pajarín, miripuchcani, perlas de allá. Y tú, tatu, tatu, tamanta, perlas de allá. Pajarín, miripuchcani, perlas de allá. Y tú, tatu, tatu, tamanta, perlas de allá. Ciertas malas, perlas de allá. Ayacucho, Ayacucho, como te quiero mucho, Ayacucho, guamanta, hermosa tierra santa, esta noche cantamos. Bloqueo estratégico para Eva, lo ha bloqueado prácticamente, muy bien.